Contribuir al día a día de niños con parálisis cerebral y otros trastornos que derivan en movilidad reducida es lo que se han propuesto Elena y Eva, dos diseñadoras industriales, con su proyecto Ayudas Técnicas Don't Stop Me. Los primeros productos que han lanzado al mercado son prendas de vestir pensadas para estos colectivos. Dignificamos la vida de niños y adolescentes con movilidad reducida, derivada de síndrome de Rett, parálisis cerebral, espina bífida, entre otros. Elena tiene un familiar con parálisis cerebral y Eva ha ayudado a su madre en centros infantiles que han trabajado con niños con necesidades especiales. Estas experiencias desembocaron en este proyecto. La ropa tiene una clara misión de inclusión social porque estéticamente es igual a la de cualquier persona sin necesidades especiales. El objetivo es ayudar a los niños y a sus familiares en tareas tan cotidianas como el hecho de vestirse. Disponen de cremalleras en la parte trasera, entonces facilita la acción de vestir a la persona. Para vestir a niños como Teo, con estas características, es verdad que la ropa convencional es muy difícil de ponérsela porque tienen rigidez y demás. Entonces eso, además con una estética bonita, con una estética infantil, hace falta en el mercado. También ellos van madurando poco a poco dentro de su discapacidad y necesitan también ellos ir adaptándose la ropa, ir adaptándose el calzado. Salen al mercado con diferentes prendas como camisetas, chaquetas, picos o pantalones, pero ya trabajan en otras soluciones técnicas como triciclos adaptados o andadores. Mejorar todas estas funcionalidades y sacar ayudas técnicas con prestaciones mejoradas y que económicamente sean más asequibles. Estas emprendedoras cuentan con el premio Spin-Off 2015 de la Universidad de Málaga.